Estoy volando como un colibrí, desangrando este bolivicto Isquietos como maniquís, os borro con un solo click Un cliché de los 90 como Scream Tus pelis de terror no me asustan, me hacen reír Haciendo beats como si fueran chips, artesanía de ritmos Creación de alta cocina, 20 estrellas, Michelin, en fin Define mi festín, el camino que elegí es difícil Como abrazar un puerco spin, no me preguntes sobre asuntos personales, snitch No hablo de mí en los bares, acabo el concierto y ya me quiero ir Yo no soy fan del fanbase, pero os lo agradezco a mil Aunque seáis cuatro gatos, yo me astimo al meus falins Jamelí, tucan la flauta, el ratulins, vayan la nit Ansuman boom y traen pop como algemonis al meu pop, la shit El hip hop es lo mío, del tuyo me río Rap de crío, no diferencias con Petit de Div Si habláis mierda, escucháis mierda y fumáis mierda Es normal que hagáis mierda, vaya mierda, DMC, es que sí Tira pa' casa y cuéntalo en tu blog El mos es un cabrón porque se caga en todo Dios Pues sí, que os follen claro que soy superior Y lo demuestro en el momento en que me lo hago todo yo Porque si el mundo me da una hostia yo respondo con dos Y cuando todo el mundo llora yo me descojono, bro Yo tengo la certeza de que todo importa nada El mundo es una mierda y el humano una plaga No vale nada, la llama se apaga, la vida acaba El tiempo no espera que hagas lo que amas Este mono solo se anda por las ramas en estereo derrama Radiantes rimas profanas, ardientes ritmos y rabia Rebana el seso del oyente y remueve su mente plana Pero realmente no importa porque morirá mañana What the fuck? No importa, la misma Gracias.